El oso y el gato. El oso y el gato. Quizá... A ver, era pequeño. A lo mejor en algún matorral. Ya que sé. Por aquí, por aquí. Vale. A ver. A ver. A ver. Nada. La luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si se han quedado callados porque me he caído. No, no me he caído. ¿Qué está pasando? Aquí estoy. Pásate por la conchita mañana. Esto te va a durar hasta mañana. Vale. ¿Hay alguien más? ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No me jotes. Vamos por ella. No sé qué sostenían entre brazos pero creo que le han afectado. No sé, sí, su perro. No, 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 no. Vamos más rápido. Vamos a buscar un doctor para tu perro primero. No, no, no. Tenemos que buscar a un doctor. Como bien te estoy diciendo. Aún se puede salvar. O al menos salvainarlo. Pero salvarlo según. Tenemos que... Si conoce un doctor, voy rápido. En teoría están atratando a los otros seguidos. Voy a por un doctor. Ahora la vuelvo. Víctor. Está muerto. Ya está muerto. Ya está muerto. Ya está muerto. No hay una persona para salir más servida. Yo voy a... Hago previsiones por su acaso. A usted vaya. Acá, a la fiesta. Yo me ocupo, no se preocupe. Me ocupo yo de avisar. Vale, bueno. No se preocupe. Yo me ocupo. Se me da bien perseguir. No se preocupe. ¡Gracias! 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 Me dio un reflejo a la pantalla, tío ¡Gracias! 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 totalmente al chat. Ah, joder, los roles, el puto chat, tío. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal en la casa? ¡Hombre! ¡El trabajador de Sixto! ¿Está bien? ¿Cómo andamos? Está muy serio, caballelo No... Cosas que tiene la vida a veces ¿Todo lo acabáis de llegar? ¿No has visto que cuando se ha vuelto loco Puma empezó a atacar a la gente? Fui uno de los que defendió, de hecho. Ah, madre mía. De hecho, en un principio también fui de los que ahuyentaron al Puma. ¿Cómo va a estar abajo? Mucho trabajo en mina, mucho trabajo en sala y mucho trabajo en armería, ya sabes, cosas que tiene el trabajo. Por lo bueno, está contento, ¿no? Da, da, da. Ninguna queja te sirva tarde. ¿Quién es usted, por cierto? ¿Cuánto trabajador de Sixto? Dí como llama, no me acuerdo. Víctor. ¿Y ustedes se llaman? Esta es mi nieta, Nola. Oliver Scott. Un placer. Un trabajador. Un placer, un placer. Nora Lee Kenway. Ahora soy Nora Lee. Ay, ay. Espero que haya ido a la escuela de joya lía, como en tele yo no he ido, voy a enfadar. Que sí, que sí, que yo he ido. Bueno, bueno. Me han enseñado a fundir en legales. Lo próximo va a ser poner las piedrecitas. Sí, la máquina medio dura, eh. Hay que ser fuerte. Ya a veces la maquinaria pesada es lo que te hace. En lo personal, yo soy un poquito más de utilizar otro tipo de maquinaria. No, 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 no. Normal, no, no. No, dole mía, se está poniendo peligroso, eh. Sí, sí. No es rabana. Voy a ver qué está pasando ahí dentro, que al final no voy a conocer a nadie a este paso. No, 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 no. Sí, por eso, vente conmigo.